Hola, hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este día pues es un día de fiesta, ¿verdad? Bueno, acá en El Salvador, ¿verdad? En otros lugares pues quizás, ¿no? Acá se celebra pues este día, pues como dicen, Sábado de Gloria, ¿verdad? Entonces nosotros nos encontramos pues en estos momentos, ¿verdad? Acá en el río, ¿verdad? Lo que es el río Tepechapa, pasando por Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? Y acá pues se los estoy mostrando un rato para que ustedes lo vean y pues nosotros hemos venido un rato pues a divertirnos un rato, a distraernos pues de muchas, mucho trabajo, ¿verdad? Entonces por eso es de que nosotros estamos acá pues hemos venido a hacer lo que es una sopita rica, ¿verdad? de gallinitas india, ¿verdad? Pues acá les vamos a mostrar un poco también lo que es la sopita que hemos hecho pues. Entonces acá, pues allí está el jueguito, ahí tenemos un pedazo dorando todavía. Acá pues les podemos mostrar lo que es la sopita, miren con ocrito, se ve bien rica, ¿no quieren un poquito? Pues si quieren búsquenos acá, los encontramos en este lugar. Acá están unos cuantos pelones que han venido también, ¿verdad? Pero acá se los estamos mostrando también, ¿verdad? Acá tienen bonito vicio también, ¿verdad? Con su teléfono. Entonces ahí se distraen pues mandándoles un mensajito, lo que son a las chavas, ¿verdad? Y entonces acá pues estamos pasándola un rato bien, ¿verdad? Y acá pues les mostramos también lo que es el pollito dorado, miren, ¿ve? Este es lo que es el pollito dorado, ¿ve? Acá pues los hemos venido a hacer, ¿verdad? Miren, ¿ve? Las alitas, acá pues mostrándoles lo que es la gallinita dorada, gallina india, como pueden ver, miren, ¿ve? Y lo que no debe faltar, ¿verdad? La sodita, miren, ¿ve? Pura pexi, sodita, ¿verdad? Acá pues no debe faltar, acá tenemos limoncito, el chilito allí y también no deben faltar las chelas aquí también, ¿verdad? Que pues sí, algo lo distrae a uno también, ¿verdad? Entonces acá pasándola un rato bien y esperando pues que también los demás de acá pues salvadoreños pues la pasen bien en las playas y todo eso, pues nosotros no hemos ido a playas, no que nos venimos para el río, ¿verdad? Que es un poco más, este, o sea, pasarla mejor pues porque está cerca de nuestros hogares, ¿verdad? Entonces acá pasándola un poco bien, como pueden ver allá a lo alto se ve lo que es la sequía, ¿verdad? Donde también se encuentra lo que son los hutes y acá pues lo que no debe faltar también, ¿verdad? Les quiero mostrar pues lo que es... No, pues si me ayudan a soltar este lo que es un... No, pues en esta bolsa tengo lo que es un cangrejo, miren, ve, acá tengo un cangrejo pero no puedo soltar la bolsa porque está muy enojado y me va a agarrar y se me agarra... ¡Uh! Pobre de mí, ¿verdad? Pero si me hacen el favor acá me van a soltar lo que es la bolsita para mostrarles ese cangrejo, ¿verdad? Acá pues se encuentra un poco... ¡Ay! ¡Ay! Sí, está muy enojado El cangrejo está muy enojado me aventó unos cuantos tenazazos, ¿verdad? Entonces, acá agarrándolo un poco ¡Ay! 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 Miren, está muy enojado ¡Ay! 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 Miren, esta es una cangreja ¿Quién quiere comerse un cangrejo asado? Si quiere, ¿verdad? Yo creo que mucho, ¿verdad? Estos animalitos son escasos de agarrar, ¿verdad? Pero bien, yo se los estoy mostrando, pues y pues me lo están pidiendo asado y pues en estos momentos yo lo voy a asar lo voy a meter al juego, miren, ve Uy, pobrecito, ¿verdad? Pero como me lo están pidiendo asado Miren, ve, bueno ahí terminó, ¿verdad? El cangrejo Pero bien pues no se, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Como El Salvador y sus aventuras, el campo y la ciudad Pues acá, pues, les seguiremos mostrando algún otro video, ¿verdad? Más adelante Para que vean el ambiente Cómo se vive acá, pues Lo que es en este lugar, ¿verdad? Nos encontramos acá En el río, ¿verdad? Río Tepechapa Allá pasa la sequía Y sí Bueno, está tranquilo todo, ¿verdad? Gracias a Dios Pero bien Acá les he mostrado Un rato, ¿verdad? Bueno Llegamos hasta acá con este video Bendiciones para todos Mi gente